El día de hoy vamos a una comida que nos invitaron, tenemos que ir por las montañas entonces a Dania se la llevaron en carro, con sus primitas se fue porque son muchas niñas pero nosotros queríamos venir caminando y vamos subiendo aquí la montaña les digo que este es el vecindario de Muhammad, de donde vive su familia hoy es un día soleado por eso también pues decidimos venir caminando si hubiera estado lloviendo o más frío pues si nos hubiéramos ido en carro, como 10 pasos y ya me cansé por allá va la carretera, de aquel lado hay algunas como un pequeño cementerio pero vamos a un ladito nosotros de aquel lado está la carretera principal y del otro lado de la montaña vive Muhammad, cruzando esa calle entonces pues vamos por allá ahorita les vamos a mostrar más a dónde vamos ya llegamos a una parte más plana, miren acá hay como un sembradío de trigo y por allá hay maíz de aquel lado allá se ven más montañas, estas son las montañas que les digo que cuando es invierno todo esto se pone blanco de nieve aquí está el trigo, miren qué bonito se ve los sembradíos de trigo en esta casa parece que dicen que hay una boda pero bueno, no nos invitaron a la boda nosotros vamos a otro lugar este es un tipo de como verdolaga como de hierbita que se come aquí no sé cómo bien se llama, ahorita a ver si Muhammad nos dice cómo se llama oh, garlic, este es ajo así aquí se siembran el ajo y ya nada más lo jalan de aquí y sale el ajo nunca había visto una de ajo ¿desi onion? esta es una cebolla, ah, cebolla moradita ahí se ve un poquito el tallo y este ya nada más también la jalan y pues sale la cebolla sí, algunos son para su consumo personal y otros van a vender miren su papalote de niño seguimos caminando en medio de la montaña aquí está quién? oh, no digas eso en mi vídeo creo que aquí, no sé si sea o no, pero aquí crece como cualquier hierbita trigo se ve bonito aquí hay sembradío de tomate, de jitomate más bien bueno, jitomate lo hicimos en México al tomate rojo y de aquel lado tenemos más trigo y seguimos caminando un poco cansadas ya, pero está bonito está bonito para caminar, el clima muy agradable el sol también ya casi llegamos ya llegamos, ahí ya viene Dani ella ya había llegado desde mucho tiempo atrás porque se vino en carro ay por allá ya está Dani a Muhammad ay cuidado en esta casa nos invitaron a comer pero me dieron permiso de grabar porque tienen dos cocinas como viven dos familias cada una de las cuñadas tiene su propia cocina y miren que prepararon kofta y este es palak 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 de comida other thing noodles no macarrones macarrones kofta y no sé si sean como este palak esta es la otra cocina bueno porque están cocinando así como que en la cocina van a preparar los alimentos aquí van a preparar los alimentos ya están preparando la ensalada ensalada barijani y bueno aquí ya tienen nos da permiso de grabar aquí en donde está su recámaras como tienen aquí en esta casa oh ok nice aquí ponen aquí ponen así como decoración algunos ponen trastes arriba y bueno así está miren todas tienen así como alfombra y son así como bien 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 limpias y acá hay otra oh wow miren este cuarto está tan bonito miren wow mira los ositos mira cuánta decoración tienen acá lamentablemente no se ve porque no hay luz aquí pero está súper bonito esta es otra habitación miren el osito miren el osito está muy bonito todo está alfombrado miren vean y esta es una casa aquí en las montañas pero miren cómo está muy nice very nice muy bonito oh miren esta es otra habitación les digo que lamentablemente wow está bien grande la cama miren también está bien bonito de acá de las paredes they make special oh miren pues aquí guardan sus sus perfumes sus cosas personales pero no está está muy bonito oh it's very nice bedroom very nice very nice you clean everything todo muy limpio muy bonito la cama is wow beautiful aquí tienen un perrito también es su mascota para los que dicen que no tienen mascota aquí en Pakistán no es no sobre el ombudsman ajá sí y miren bueno ahí está ahí también lavan los trastes aquí de este lado porque tienen un este tienen un pozo y de aquí sacan el agua de aquí sacan el agua y bueno esta es una casa aquí en las en las montañas ahora sí que aquí en las montañas también tienen su su tandur su tandur y bueno ya es otra casa y esta es la casa de aquí pero bueno tienen todo bien limpio bien bonito y bueno yo les agradezco mucho shukriya 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 para mostrarme tu casa para permitirme recordar tu casa bueno pues ya están preparando todo para comer ya está aquí la ensalada el refresco la chana 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 chat palak bacaronis kofta y bariani ay ti oh macaikirruti sí esta es una tortilla de maíz de maíz que hacen aquí esta no es de harina y y esa es chican curry ay la estoy comiendo ay mi ti chican karay oh chican karay y estos son como una tipo verdolagas espiñacas algo así muy bien pues ya se están llevando toda la comida y ahora llegó el postre costar y gelatina me quedé con ganas de probar kofta ahorita a ver si me como pero ya estoy súper llena mohammed ya acabo de comer ¿qué comiste? sag es como espinacas es el es como espinacas y la así que es yoghurt con agua pani pani y esto toman mucho ellos los más como que los hombres ¿no? que las mujeres ¿todos? sí como que todos les gusta mucho ese la así como para que asiente para que asiente la comida y esta es la tortilla y esta es la tortilla que les decía yo que es de maíz y es así como un poco gruesa no esta es esta es la de trigo y esta es la normal nan y esta es la de maíz y esta se come con esta con estas como espinacas y este y les digo que este yoghurt la así es como para que asiente lo picoso y todo eso ellos ellas se lo comen dania ya se ya huyó de aquí ¿qué están haciendo ahí? van a cultivar arroz pues vamos a ir a caminar un poquito para allá un poquito más arriba de la montaña hay un río por ahí entonces vamos a ver aquí encontramos otros búfalos que raros los veo diferentes como de una vaca pues obviamente pues es un búfalo y en estos bebés que están acá esta es como la colonia vecina como que el otro lado de su de donde él vive al otro lado porque de este lado fue donde nos vino invitaron a comer esto es como un canal y como pueden ver pues aquí las casas están pues igual que en México podríamos decir que estamos como en una parte de México ¿cuál mamá? ¿cuál mamá? la mamá y los cachorritos miren, miren, miren cuánto borre miren, ya llegamos a la parte una parte de otro río que está por aquí es un pequeño riachuelo ahí corre pero miren el tamaño de las piedras miren el tamaño de las piedras cómo está está súper bonito la tarde estuvo bien bonita para caminar ya comimos y salimos a que se nos bajara la comida y este me gusta mucho esto esta parte de aquel lado también tenemos atrás de la casa de Mojama también hay como otro río caminando como unas dos cuadras y pues bueno este es su vecindario esta es la parte donde él él vivió en su niñez a la parte que pertenece miren qué bonito se ve vamos a atravesar el río creo que vamos a brincar por la piedra no lo sé sí creo que por acá por la piedra y vamos a pisar y pasamos y para allá vamos vamos a sacar una agua aquí no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No hay por qué metí su mano a ella Y es así como acabamos nuestro paseo del día de hoy No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita Para recibir las notificaciones cuando publiquemos un nuevo video Ya vamos muy cansadas Nos vemos en la próxima desde aquí de Mucría Se llama Es el video de hoy amigos, espero que les haya gustado No olviden dejarnos su like No olviden dejar su like, suscribirse y seguirnos en nuestras redes Nos vemos ¡Bye, bye!